Hola, buenos días, buenas tardes, espero que estéis muy bien. Te voy a dejar una práctica para hacer una cabida en una silla, entonces nos vamos a sentar en el borde, detener un poco de la altura de la silla, igual necesitas una mantita o un cojín, entonces esté bien apoyado en los glúteos, no en los glúteos, ¿sí? En la punta. Hacemos unos círculos con los hombros, y relaja los hombros, y a las manos sobre las piernas, intenta sentir que la posición es estable, ajusta todo lo que necesites, y para poder usar este apoyo, para poder alargar la columna. Puedes cerrar los párpados, respirar con la nariz. Juntar las palmas de las manos en el centro del pecho, cantamos una vez el homo, inhala para cantar. Vamos a comenzar a juntar los dedos al corazón, más o menos a la altura del bajo diente, que siento caer en el cuerpo, inhalas por el centro, subiendo los brazos, y exhalas bajando los brazos por los lados, ¿sí? Inhalas, subiendo por el canal central, retienes un instante y exhalas por los lados. Tres veces más. A tu ritmo. Fíjate bien en los pies y en los glúteos. Muy bien. Reloca las palmas. Reloca las un poquito abocadas sobre los ojos, inhalas, y exhalando, bajas las manos por la cabeza, flexionando, masajeando el cuerpo hacia los pies, como lo necesites. Nos ponemos de pie. Voy a mover la silla para no salir del cuadro. Entonces, voy a poner la silla en el costado, la brosa y la oreja rosada. Entonces, soltamos un poquito. Podéis apoyarte sobre la silla, o no, si tienes equilibrio, ¿no? Entonces, hacemos círculos con un pie. Siente la respiración, cambia el sentido. Y cambiamos de pie, círculos con el otro pie. Intenta llevar la conciencia, el movimiento, la respiración. Y cambia el sentido. Y soltamos. Flexionamos y estiramos la rodilla. Mantenemos flexionadas en un círculo. El muslo no se mueve, se mueve solo la parte inferior de la pierna. Y cambia ese sentido. Y cambiamos. Y las flexionas. Desde el talón. Y más bien flexionadas en círculos hacia un lado y hacia el otro. Y soltamos. Hacemos círculos con la cadera hacia adelante. Y hacia atrás. Y cambiamos hacia adelante. Y hacia atrás. Y hacia atrás. Muy bien. Soltas un poquito. Lleva las manos. Hacemos círculos con la pelvis. Siente bien el apoyo. Y las espantadas. Dejas que el cuerpo respire. Y te quedas en el centro. Y va las manos sobre los hombros. Son los círculos hacia adelante. Nada. Para arriba. Y exhala. Para abajo. Y alternamos hacia adelante. Uno y el otro. Y hacia atrás. Y las dos hacia atrás. Y relajamos. Sueltas un poquito. Hacemos círculos. Muy suaves con la lavenza. Y cambias el sentido. Muy pequeños. Y te quedas en el centro. Prega las manos sobre la silla. Y vas a cerrar la espalda. Como redondeando. Y abrir la mano. Cerrada. Y abrir. Intento mover todas las columnas. Dentro de lo posible. Muy bien. Muy bien. Ponemos de costado. Ponemos de costado. Y ahora dirigimos el pie hacia la silla. Y el otro pie un poco cerrado. Prega las manos sobre la silla y la otra mano a la pelvis. Ves que mueves la pelvis hacia el lado. Pues desplazas la pelvis hacia el lado. Largas. Largas a la venza. Sientes las costillas. Y vuelves a apoyar. Manteniendo esto alargado. Te inclinas hasta donde puedas. Vuelves un poquito. Y llevas el brazo a la vertical. La mirada puede quedarse hacia adelante o hacia arriba. Relajas la cabeza. Relajas el brazo. Y cambiamos de lado. Llevas el pie hacia la silla. El otro pie un poco cerrado. Mano a la silla. Mano a la cintura. Ves que mueves la pelvis. Y la dejas desplazada hacia el otro lado. Levas el brazo. Agarras. Sientes este costado muy largo. Y vuelves a apoyar. Te inclinas. Y elevas el brazo a la vertical. Y relajas la cabeza. Y relajas la cabeza. Te relajas el brazo. Ahora puedes girar la silla, si puedes, y hacemos lo mismo, pero un poquito más intenso. Puedes llevar el pie hacia la pierna, alejas el brazo, le das la mano en la pelvis, y desplazas, alargas, inclinas, 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 y apoyas la mano sobre la silla. Llevas la cabeza, dejas la cabeza mirando así en adelante, perdón, me he quedado muy lejos, y otra vez. Largas, desplazas la pelvis, apoyas la mano, y elevas el brazo. Y ahora este brazo que estaba sin vertical, lo llevo cerca de la cabeza. Y nada más, exhalas. Cambiamos de lado. Pienso en la pierna, los pies un poco cerrados. Levas el brazo, su pie, tornadas. Desplazas la pelvis, y te flexionas en la lateral. Llevas el pecho al cielo, levas el brazo. Y lo hace el brazo hacia la cabeza. Inhala, vuelve el brazo, rebaja la cabeza. Y exhalas. Y ahora regresa. La bracilla. Vas a llevar el brazo hacia atrás. Y estira mucho la pierna detrás, me voy a sentir que está cerrado. Alargas, esta rodilla está sobre el balón. Levas el pecho, relaja los hombros. Si puedes, te sueltas la silla. 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 Y si no, revuelves aquí. Unas respiraciones. Y volvemos. Y vamos con el otro pie. Alarga la pierna detrás, cierra las cadenas, relaja los hombros. La pierna detrás está muy activa, muy estirada, como apoyando el calor. Puedes llevar manos a la cintura, si tienes equilibrio. Un plazo hacia atrás, elevas el pecho. Puedes también relazar los dedos detrás. Y si puedes, el bajo brazo. Si no, te mantienes aquí en la primera opción. Y volvemos. Descansas un poquito. Y vienes a acercarte. Nos sentamos en el borde de la silla. Y nos sujetamos al respaldo. Bien apoyado, los glúteos, los pies. Inhalando, abres. Y exhalando, o sea. Intentas disociar el movimiento. Solo que sea en la parte alta. Inhalando, abres. Y exhalando. Lo cierras algunas veces y te quedas con el pecho abierto. Si el cuello está tranquilo, le vas un poco a la mirada. Intentas que las lumbares estén tranquilos. Y exhalas que sea una apertura en el corazón. Apoyate bien en los pies. Apoyate bien en los glúteos. Y relajas. Y relajas. Relaja los glúteos de las manos detrás de la cabeza. Inhalando, abres. Y exhalando, cierras. No te quedas abierto. Relaja los hombros. Como si apoyaras la cabeza sobre las manos. Las lumbares no hacen nada. Luego el pecho. Descanso el peso de la cabeza sobre las manos. Siento la retención en el centro del corazón. Relaja los glúteos de los glúteos de los glúteos de la cabeza. Relaja los glúteos de los glúteos de la cabeza. Y apoya sus piernas para incorporar. Descansa su momento. Y nos ponemos el pie. A ver. Voy a procederle a este lado. Y lo recuerdo. entonces voy a dar me pongo cerquita de la silla en la parte baja me apoyo sobre la silla y llevo un pie hacia atrás y aquí me inclino y las manos debajo de los hombros si puedo ir más atrás voy a apuntar más abajo porque voy a crear los codos si puedo ir más abajo voy a quitar la silla si no, me quedo en la inicial con esta postura inicial y volvemos un poquito y vamos a retrobar podemos empezar así como meter el pie debajo de la silla y dar un paso hacia atrás todo lo que buscamos es alargar la parte posterior de las piernas alargar la columna puedes quedar aquí aquí ya es intenso porque yo siento emocionada la parte posterior de las piernas y aquí y hasta podría friccionar un poquito la pierna adelante si puedes si puedes vas a la otra posición y si puedes y si puedes y volvemos y si puedes suelta su poco me voy al lado alto de la silla la voy a ir sobre el espaldo y luego un poco de la altura esta silla es un poco alta entonces voy a buscar alargar la columna y aquí me puedo quedar como llevando los glúteos hacia la pared de atrás si puedes bajas reventando de la silla un poco más abajo y hasta podría bajar pero si no te mantienes aquí donde estamos muy muy vamos adelante descansas un momento muy bien trabajamos un poquito la fuerza de todo el cuerpo voy a colocar las manos justo debajo de los hombros bien abiertas y voy a dar un paso hacia atrás y luego el otro así como si fuera una variante de la plancha pero no tengo que dejar caer la pierna tengo que mantenerme bien fuerte entonces aquí flexionas y alargas y el otro muy bien ante la plancha un momento empuja la silla no te dejes caer empuja 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 y volvemos ya vamos a la postura de equilibrio voy a dejar el peso con el pie derecho y recuerda que puedes poner el pie bien abajo o más arriba o más arriba depende de tus posibilidades y entonces aquí intentas no dejar todo el peso sino mantenerte en el centro y si puedes sueltas la silla si sientes que te caes vuelves a acogerte pero intentas soltar soltar el apoyo buscar el equilibrio enfocar la visión y si puedes encerramos un poquito y al otro lado abajo en medio por arriba y así puedo un punto las manos y siempre que me caigo me vuelvo a apoyar hombros relajados visión enfocada siento la respiración como si te quitará a la camiseta y exhalas cambias en cruce en alas y exhalas voy a poner frente a la silla voy a colocar el pie sobre la silla apoyo el dorso de la mano la mano la cabeza y nada lo largo y al exhalar giro y relajo vuelvo y cambias y haciendo otro pie el dorso de la mano la mano la cintura inhalas alargas y exhalas dos filas relajas y ahora te vas a sentar como no me falta al lado coges el respaldo y nada exhalas dos filas y relajas caminamos para otro lado coges el respaldo largas y exhalas los giros relajas descansas un momento y para terminar vamos al suelo vamos a usar una mantita para poner frente a la silla y entonces me voy a sentar muy cerca de la silla muy saquita de la silla hasta poder colocar como las nalgas casi entre las patas de la silla o sea puedes ajustar la posición de aquí con las manos levantas la cabeza alargas y entrelaza las dos de las manos debajo de la cabeza relaja los hombros separa los codos tomamos unos suspiros inhalas por la nariz exhalas por la boca relaja la cabeza relaja los brazos unos más respiraciones soltando el peso soltando el rostro soltando la respiración puedes colocar las manos sobre el abdomen y el pecho sentir la respiración relaja los brazos gira suavemente la cabeza hacia ambos lados inhalando lleva los brazos hacia atrás entrelaza los dos pulgares y lleva los brazos hacia adelante el lado hacia el cuerpo te alargas y también hace el cruce vuelves a alargar y relajas suavemente vejiga por el costado y con la ayuda de las manos vienes a ponerte de pie puedes ponerte de rodillas avanzas y te pones de pie te cierras te sientas otra vez en el golpe de la estirilla sientes la respiración y con la espalda y con la espalda en el centro del pecho deseando paz paz para el mundo interno para el cuerpo para la mente paz para el mundo externo para las relaciones para las circunstancias y paz para todos los seres todas las fuerzas de la naturaleza cantamos OM SHANTI 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 HI finala para cantar OM SHANTI 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 OM SHANTI muchas gracias que tengan mucha salud mucha paz que sean muy felices hasta la próxima ZOOM HACE SHANTI 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 Gracias.